Soy Benjamín Fiallos de FA Legal, quiero compartir con ustedes este criterio que me permití exponer en una entrevista de radio hace un par de semanas. Comentaba que cuando se presenta un visto bueno en contra de un trabajador, se le pone en una situación prácticamente insalvable. Y esto porque en la realidad, por más que el trabajador se defienda y últimamente llegue a ganar su proceso, es decir, por más que se logre obtener una resolución rechazando el visto bueno que se sigue en su contra, la situación se vuelve casi insalvable. Recordemos que el visto bueno tiene como fin declarar la terminación de la relación de trabajo, o sea que si el trabajador se defiende y logra que no le dicten visto bueno en su contra, si se defiende bien, prácticamente no ha ganado nada. Tendrá que volver a su trabajo, donde no le quieren, donde va a haber un ambiente eminentemente hostil, y donde seguramente le terminarán sacando por las buenas o por las malas. Por otro lado, si no se defiende o si lo hace de forma inadecuada, terminará con visto bueno, sin bonificación ni indemnización. ¿Qué opciones tendría en esta situación el trabajador? El escenario ideal sería que, defendiéndose bien, se dictó la resolución injusta, o sea que habiendo tenido razón, pierde el visto bueno, para que la relación de trabajo termine y pueda proceder a presentar un juicio de impugnación de esa resolución, con el fin de obtener la indemnización por despidiente festivo. Como sabemos, el visto bueno es un trámite que se resuelve en una diligencia que está enteramente a cargo del inspector de trabajo, que si bien es cierto, ahora requiere un cierto formato para anunciar y evacuar las pruebas, no tiene en absoluto el nivel que se tendría dentro del juicio. Me refiero a que este tipo de trámites suelen por lo general tener menores formalidades, menor calidad de fundamentación de las resoluciones, y si bien es una de las casi nulas funciones que tiene el inspector de trabajo, es una de las más importantes, pues como estamos viendo, afecta directamente incluso a personas que se encuentran protegidas por la estabilidad laboral que consagra la constitución y las leyes, por ejemplo, las personas discapacitadas o mujeres embarazadas. Una buena alternativa puede ser llegar a un acuerdo, pero estando el trabajador con visto bueno, no se encuentra precisamente en la mejor condición para negociar, y si no tiene una buena posición, o no va a poder negociar, o la negociación a la que llegue le va a ser perjudicial, porque no está en condiciones de ofrecer algo a su oponente, que es el elemento clave para llegar a un acuerdo. Es por eso que en mis 19 años de ejercicio profesional, he visto que casi todos los casos que se presenta, un visto bueno, en contra del trabajador, la relación de trabajo se termina rompiendo, incluso en los casos en los que la resolución es favorable al trabajador. Es más, el mismo trabajador prefiere que la relación de trabajo se termine, pero no con visto bueno. No porque tenga una lista negra el Ministerio de Trabajo, ni nada similar, sino sobre todo por la indemnización. Imaginemos un trabajador de 24 años, discapacitado, una mujer embarazada, en fin, una situación delicada. En todo caso, considero que el trabajador debe defenderse, porque tendrá más opciones, finalmente, de recibir su indemnización o negociar parte de ella. Quizá su empleador considere llegar a terminar el contrato de mutuo acuerdo, o nazca la esperanza de impugnar en juicio, si la resolución le fuera adversa, y probablemente llegue luego a recibir una indemnización. No es una situación fácil, pero siempre hay algo que hacer. Una estrategia inteligente siempre encuentra cabida, aún en los casos más completos. Como se suele decir en el juero legal, no hay caso perdido. Pero debemos tener muy en claro que son asuntos complejos, en los que debemos profundizar, y que muy frecuentemente se los toma con mucha simpleza, porque los vistos buenos son a nivel ministerial y no judicial. Cada asunto es complejo y requiere un rigor en el estudio de la estrategia que permita llegar al objetivo deseado. Muchas gracias y espero verlos pronto.